¡Suscríbete! Es que hierba le baja el fuego y esperamos como una hora aproximadamente a fuego bien bajo ¿Ok? Este no es un fondo cocción, es un caldo corto más bien ¿Por qué? Porque si no, si le agrego zanahoria, le agrego base olla Esta misma porquería me va a quedar con gusto a cazuela Yo no quiero mucho eso, ¿ok? Quiero que sea una sopa de pollo con verdura La que encuentre ¡Seguimos! Ya cabrón, la porquería de caldo de pollo va en proceso, chiquillos Y ahora vamos a empezar con el sofritiwis ¿Ok? A última hora modifique la cuestión porque me encontré con los porotos de ayer Hay que comérselos porotos, pues cabrón, ¿ok? ¿Qué es lo que hago yo? Un poco de aceite de oliva, o el que usted quiera por supuesto Y es íntegro, ¿no? Íntegro Íntegro el zapallo, cabrón Voy a integrar las papitas Vamos de a poco para que usted cache que esta cuestión No es que estamos acostumbrados a la edición Y vamos con cebolla y ajo Vamos pa' dentro, chiquillos Y ahí empieza ya El típico ruido, digamos, sonido de la fritura o sofrito Ya cabrón, estoy dicha yo Usted sabe que yo soy dicha yo Va a ir pa' acá ¡Tararán! Estamos dados pa' el éxito Voy a una cucharita de palo Y aquí, ¿qué es lo que hacemos, po? Lo que hacen todas las mamás en las casas, po, cabrón Sofreír, po, ¿por cuánto rato, chiquillos? Unos cinco minutitos Te levantando ahí sin que se le queme, por supuesto Y vamos sofriendo Y después, obviamente, yo le digo Que voy a levantar ese famoso ¡Pum! Fondo de cocción Seguimos, cabrón Ya cabrón, voy con mi sofrito Y esa cosita café clara que está quedando Vamos a desglasarla con un poquito de... Miren, yo tengo cerveza Pero, esta cerveza es del carrete basado Dijo el boli Si usted tiene vino blanco ¡Apórtele vino blanco, ve! Y vamos a dejar esta cuestión Que se vaya cocinando lentamente Hasta que se le vaya Se le vaya el alcohol Voy a taparlo un poquito más, cabrón Aquí está mi caldo de hueso de pollo Yo quedando los cinco minutitos más Y seguimos A fuego bajo, como siempre Chiquillos Poniéndole talento con la porquería Y ahora vamos a empezar a integrar el... ¡Para, pa, pa, pam! ¡Caldito! ¡Tan, na, na! De pollito ¡Má! De a poquito Ok, yo no sé cuánto tema va a salir Porque esta cuestión después Evidentemente lo que tenemos que hacer, cabrón Es corregir sabores Cuando yo hablo de corregir sabores Usted le puede echar la porquería Agregar, incorporar La porquería que a usted se le antoje Lo que usted quiera Comino, cilantro, perejil Pimienta de cualquier tipo De la que tenga Me da exactamente igual Pero aquí está el truco, cabrón, ¿ok? Yo tengo ahí Es unas cuatro pechuguitas Que ya están listas, están cocidas Me va a sobrar el caldito de pollo Lo vamos a usar por otra cosa Evidentemente Yo voy acá Ahí, sí está moldado acá Se me tienen que cocinar las papas Y todas esas cosas Y le voy a dar tiempo Ahí Fueguito bajo, cabrón Yo no he agregado absolutamente Ningún tipo de condimento Absolutamente nada Lo vamos a hacer al final ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a sacar y retirar Esta porquería acá un poquito Al tiro, al tiro Voy a ver Y vamos a Acá Sí, para servir después Vamos a Tirar acá Ya Ando total, cabrón Ando pensando en el sur, cabrón ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Lo vamos a desmenuzar, pues, cabrón ¿Cómo vamos a perder el pollo? Ese caliente de pollo acá Metido No lo vamos a hacer pasta Por supuesto hoy día Sino que lo vamos a desmenuzar Y lo vamos a integrar a la sopa ¿Ok? Usted me podría decir Todo lo que quiera, cabrón Pero cuando falta Estos huesitos Saca Pero sacan de una cantidad de apuro Y aunque no falten, cabrón La carne que va a pegar Al hueso Siempre va a ser más sabrosa Que la carne que no va pegada Al hueso Evidente Para que usted vea Que acá hacemos Juntamos el tremendo aceite de oliva Que todos tienen internalizado Que es terrible Y pico Cosa que no es así Con un producto Como es el hueso de pollo Que es noble Para todos nosotros ¿Ok, cabrón? Seguimos Estamos llegando Hasta el final Las papas Están casi hechas Miren ahora Aquí agrego Todo el menjusque El pollo Y no por otro Pues, cabrón ¿Ok? El pollo De las carcasas Del pollo Y los porotos ¿Ok? Y en este momento Yo procedo a Evidentemente Agregar La sal Que yo quiera Al gusto ¿Ok? Esa es una cuestión De cada uno Tengo cebollín Para terminar Para terminar Dije No ahora Le vamos a dar Unos minutitos A fuego bajo Cosa que se vaya Calentando esta cuestión Ok, chiquillos Estamos casi listos Terminamos con el cebollín Y emplatamos Chamberlain Ya, cabrón Terminamos ¿Qué es lo que hice yo, chiquillos? Una cuestión súper simple Que usted vea Agregué el cebollín Al final Y la parte verde Lo tengo ahí La parte verde La agrego ahora ¿Para qué? Porque a mí La parte del cebollín No sé Cebollín O cebolla cambray Como usted quiera decirle A mí me gusta más crua Que evidentemente Cocida Cocinada Como usted quiera decirle Mis paños de combate Y vamos a Servir un poquitito Y voy a sacar Para acá Para acá Ahí sí Y le vamos a ponerle Talento Ahí sacamos ahí Para que me quede Con harta injundia No tiene injundia Acá, cabrón La injundia está En el caldito Y mire ¿Ves? Bonito Hermoso Hermoso Me decía alguien Que yo conocía Por ahí Y estamos listos Cocos, cabrón ¿Qué puedo hacer yo? Yo en este momento Lo único que puedo hacer Cabrón Yo le agrego Unas hojuelas De estas Que es un poquito Bají Si usted quiere Solo si usted quiere No se engrupa Y evidentemente Si quiere saborizar Un poco más Voy a agregar Tres tamales Un poquito De aceite de oliva Cruvo al final Decían que hay que darle A la guaguita Bueno, yo no soy guaguita Pero me gusta el aceite de oliva ¿Cuál es la idea, chiquillos? Para que usted vea Desmitifique El asunto del aceite de oliva El aceite de oliva Es un aceite común y corriente Tendrá un sabor característico Unos más Otros menos De hecho La marca va a decidir Finalmente Qué producto está comprando usted Y la calidad Obviamente Que este tenga Y obviamente Con un producto Tan humilde Como los huesos de pollo Eso lo puede hacer Con los huesos vacuno También Con los huesos del chancho Que le tienen menos gusto ¿Ok? Espero les haya servido Cocina capaz Chilo olvidado La cocina del hambre En pausa ¡Hua chao! ¡Hua cá! ¡Hua cá! Gracias.